Mario Draghi asumió como primer ministro de Italia. El economista y expresidente del Banco Central Europeo juró el sábado ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, junto a los 23 miembros de su gabinete. La ceremonia se llevó a cabo sin periodistas debido a las medidas de distanciamiento exigidas por el coronavirus. Draghi y sus ministros se dirigieron luego a la sede del gobierno, Palacio Chigi, para el simbólico intercambio de poderes con Giuseppe Conte, primer ministro saliente, quien tuvo que renunciar al cargo tras perder el apoyo de una parte de su coalición. Los últimos meses de Conte en el cargo estuvieron empañados por la crisis política, pero para muchos italianos, el ex profesor de derecho representó una mano firme y segura durante los meses más negros de la pandemia el año pasado. Italia fue el primer país de Europa en nacer frente a la crisis sanitaria y se acerca ahora al umbral de 100.000 muertes por COVID-19. Ahora Draghi tendrá a su cargo la recuperación de la economía italiana, tras una caída del 8,9% del PIB el año pasado, una de las peores de la zona euro. El nuevo primer ministro conquistó el apoyo casi unánime de todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, para formar un gobierno de unidad ante la crisis. Se someterá la próxima semana a la confianza del parlamento.